Bueno, la verdad que después del pasaje por México, decidí por un tiempo, por las propuestas que tenía que darme en Uruguay, Nacional hacía tiempo que ya me venía buscando, hacía un montón de tiempo, y bueno, pensándolo, junto con tanta propuesta que por suerte tenía, decidí Nacional, opté por lo deportivo, porque sé que es un club que además de ser muy importante para el mundo, hoy en día se ha actualizado en muchas cosas, en lo deportivo ha mejorado y le ha ido muy bien, entonces más que nada esa fue mi decisión. Deportivamente obviamente sin tanto ritmo por el tiempo que había terminado y porque, como te decía, con el pasaje de los entrenadores en México no había ganado protagonismo, partidos, pero físicamente me encuentro bien, con muchas ganas, motivado, con ganas de ya conocer al grupo totalmente, jugar, acoplarse rápido a lo que pida el entrenador.